En el vídeo de hoy me encuentran junto con el Kenny acá en la arena justamente terminando de grabar el vídeo en el cual les traigo un showcase de lo que ves para mí ahora mismo la fruta más rota que hay en el juego que es la Buda y la espada Tushita que también es la espada más rota que he visto Ahora sí, comencemos con este hermoso vídeo ¿Qué trazas? ¿Cómo están? Aquí su amigo Sombra, tal vez un nuevo vídeo para este hermoso canal y esta vez les traigo un showcase de la Buda con nuestro pana el Dariel quien nos va a ayudar y sin nada más empecemos con el primer ataque que es la invocación porque si te acercas a las personas e invocas la Buda pues le haces daño Ahí el Dariel se le olvidó escribirlo en el chat pero yo me sé los daños ya que él me lo dijo en llamada de Discord que si no estás puedes unirte a mi Discord que la pasamos repiola y bueno por ahí se pudo ver que bajé 1372 por ahí 1374 o sea de simplemente acercarte e invocar la Buda bajas un daño considerable y bueno ahora vamos con el segundo ataque que es no es el que está el que tengo presionado sino el segundo en invocar que es este Dash que hacemos y agarramos a la persona y la sacamos volando ahí sacamos el pana Dariel quien el Dash vio un cofre lo va a tomar vaya avaricioso ese muchachito pero bueno este ataque hace como 1500 por ahí eso fue lo que me dijo Dariel no se puede ver el daño porque cuando lo abofeteas está en tu pie así que es muy difícil ver el daño pero como podrán ver le bajé una barrita de vida bastante bastante bien que sea un agarre y encima quite mil y pico de vida y ahí mismo vamos a aprovechar que Dariel se cure y vamos a tirar el tercer ataque que es este manotazo al suelo lo hacemos pum no sacamos tanto volando como el otro pero si quita un daño considerable sería 2000, 1500 eso fue lo que dijo Dariel como pueden ver yo no me recibí los ataques yo y casi no se puede ver porque mi visión está en el aire así que no puedo ver cuánto le hago pero Dariel nos dijo que nos quita entre 2000 a 1500 y luego ahora pasando con el tercer ataque de la Buda este es como más de cerca y tienes que apuntarlo bien para pegarlo es esta explosión que lo dejamos cargado y pues mando a volar a Dariel y le quité 4000 de vida eso fue lo que me dijo mi pana el Dariel así que si tienes a un Dark muy cerca de ti puedes usar este ataque después de que se cargue para que lo vean de nuevo puedes dejar este ataque y mandarlo a volar y encima darle un regalito de 4000 de daño que... ¿dónde fue Dariel? ala, estaba volando ahí parece que no le di el ataque completo y no le bajé mucha vida pero si quita 4000 de daño bueno en realidad es 4000 de vida porque no puedo hacerle daño al daño así que dice que le quita es 4000 de vida y ahora vamos con el último ataque que es el más chetado de todos aunque es cierto que solo de cerca ataca y es esta super explosión que podrán ver a Dariel lo dejé a mitad de vida o sea que saca unos 5000, 4000 de vida que está bastante cheto si es que estás en un apuro te vienen tres personas arriba de ti y así pues te lo quitas de encima con eso además le haces mucho daño y una cosa que tengo que hablar de la Buda antes de pasar a la espada Tuchita y es que el hitbox de la Buda ha surgido un cambio y es que ya no me pegas tirándome a los pies o sea los NPC bajitos o los players como Dariel no me pueden pegar a los pies o sea que solo me puedes atacar con tu fruta atacándome de las rodillas para arriba ¿y qué significa esto? que puedes farmear bosses pequeños NPC pequeños y raids sin que te hagan daño aquí voy a poner un clip seguramente de yo haciendo una raid de flame solo con la Buda o sea sin nada de eso de ponerme pistola hacer espadachín o nada de eso con la Buda me transformé y empecé a dar clics con el dead step y me hice una raid con buen tiempo porque acabé como a 4 minutos y gané mil fragmentos o sea esta chetada no tiene el doble de vida que tiene antes pero tiene un porcentaje de defensa que no la hace tan rota como antes pero es cierto que si te sabes mover en PvP te puedes curar lo que te hagan de daño ahí podrán ver que al boss me lo mato a clics y bueno que quede claro que yo no usé ningún tipo de hack simplemente hice una raid con Buda y dead step que la Buda hace muchísimo daño tiene una ventaja que los NPC no me golpean a los pies y el dead step fue como para jalar los NPC y hacerle clics y quiero que sepan que como vieron aquí el combo de la Buda el tercero y el cuarto ataque te pueden hacer insta kill así que no se acerquen a los Budas que son peligrosos y como resumen la Buda tiene un 40% por ahí de defensa o sea que el daño que le hacías a un jugador normal no se lo vas a hacer a un Buda y tiene mucho daño con el tercer y cuarto ataque así que a la Buda póngansele de lejitos porque si no lo puedes reventar ahora si pasemos con la espada Tuchita y bueno ahora pasemos con el showcase de la espada Tuchita es la última espada que se consigue en este mundo hay que ser Max por lo que me dijo Kenny pero vale la pena conseguirla como vieron ahí se fue el primer ataque no se vio la animación no entiendo por qué pero ese fue su primer ataque y miren lo que baja o sea baja más que Emma que si no vieron el showcase en el video anterior lo estaré dejando por acá arriba baja muchísimo más aunque es más difícil de conseguir pero igual creo que les traeré un video de cómo se consigue ahí veremos el primer ataque de nuevo ahí dejándolo presionado pumba me quitó combo 2500 a 3000 es el daño que tiene hay veces que saca más hay veces que saca menos no sé si que mientras más cerca estés o cómo funcione pero con quitar 3000 por ataque yo lo veo demasiado cheto y si el primer ataque está cheto el segundo no tanto pero hace muchísimo daño aquí veremos un corte en lo que me curo para que lo vean mejor y aquí está el segundo ataque que baja 2000 y pico de daño o sea los dos ataques combinados hacen como 5000 por ahí ahora mismo estaba en llamada y pasó un momento bastante gracioso así que se los voy a dejar y disfruten y como pudieron apreciar el que ni se funó a Dariel por atacarlo mientras estábamos haciendo el showcase ahora volvamos a ver el segundo ataque creo que es si no mal recuerdo lo ponemos aquí el que ni se acerca y nos lo va a hacer de nuevo eso solo un poquito raro le da pum y nos baja 2000 y pico de daño ahora vamos a pasar con un combo completo ahí vemos que no me no me terminé de curar y me dejó a 6k o sea que si baja 5000 4000 de daño los dos ataques seguidos y ahora si haremos un pequeño corto no sé si el Kenny lo quiere hacer aquí no me acuerdo así vamos a hacer un pequeño corte y iremos a la arena sin pvp para que me haga un combo completo a ver si me mata ahora si nos vemos allá gente haré un pequeño corte y ya nos vemos y bueno ahora si el Kenny está esperando que me ponga full vida ya lo estoy y vamos a probar el combito bien suculento ahí me jala con la dark me va a agarrar con el super human luego nos ataca con la tuchita el primer ataque pero no nos da entero solo nos da la mitad por eso no nos bajó tanto y luego el último ataque que si tiene bastante rango así que si me hubiera acercado más o si lo hubiera hecho un poquito mejor pues me hubiera sacado unos 7k de vida por ahí hayamos que me metí en el ataque y salí volando y ahora voy a pedir que me haga un combo full espada o sea los dos ataques de la tuchita y bueno por aquí está el combo full espada ahí el Kenny y no sé qué día entres haciendo ahí lo va a hacer tengo 7.000 de vida pum pum me dio los dos y me dejó a 2.200 saca saca 5.000 a 5.500 y aprovecho este momento para darle fin a este video si les gustó el showcase dejen un like que se apoya muchísimo para que youtube recomiende este video a más personas que se suscriban si les gusta mi contenido para así poder seguir creciendo un saludo a Kenny y a Dariel por ayudarnos en este hermoso showcase y bueno un saludito a los miembros del canal por ser tan guapos y yo soy el amigo Sombra y les deseo paz en la oscuridad adiós y